Ya se estrenó la película número 29 del MCU, el cual le corresponde a Thor Lavan Thunder, de la mano de Taika Waititi, quien hizo Thor Ragnarok, y eso preocupaba a los fans, ya que perdió toda la seriedad que tenían las dos películas. Pero esta vez se han decidido equilibrar la comedia con el drama, y fusionar varias historias cómicas clásicas en una sola narrativa. En esta ocasión, Thor se enfrentará al carnicero de los dioses Gorr, que es interpretado por Christian Bale, quien busca venganza contra los dioses con su aterrador espada. Pero a su vez está la historia de Jane Foster, que sufre una grave enfermedad, pero gracias a los poderes del Mjolnir, será de mucha ayuda, para unirse a Thor y sus amigos, y poder detener a Gorr antes de que sea demasiado tarde. Están a punto de ver cuál fue el resultado final. ¿Será de las mejores películas en esta fase 4 de Marvel? ¿O con esto nos confirmaría que fue la fase más floja de todas? Entonces no se pierdan que a continuación, Cine Dinámico presenta el resumen y la crítica de Thor Lavan Thunder. La película empieza con una introducción cruda de Gorr, después de que su duro mundo natal del desierto reclama la vida de su hija, ya que no han tomado agua en varios días, y se encuentra con un dios que es muy insensible, porque no lo quiere ayudar. Igual Gorr le ruega, pero es demasiado tarde, porque muere su hija y la entierra. De ahí cuando Gorr está muy decaído, escucha una voz que lo va a ayudar. Entonces se arrastra hasta llegar a un oasis, y encuentra al dios que se burla de ellos, sin sentir misericordia, por lo que Gorr entiende que a sus súbditos lo ven como meros juguetes. El dios comenta que están celebrando de que mataron a alguien que tenía la necroespada, y hay un cameo de Null, se ve a medias, pero bueno, está muerto. Total que lo quieren matar a Gorr, la necroespada lo elige, y debido a la amargura que tiene, mata al dios. Se siente bien y se queda con la espada porque le dice que si mata a todos los dioses, le puede cumplir un deseo que es el dios de la eternidad. Y claro que lo va a hacer. Ya aparece el logotipo de Marvel, y vemos a Kor, que nos hace un resumen de todas las películas que está Thor. Que tuvo muchas aventuras, que murió Loki varias veces como si fuera Kenny, peleó con Thanos, y le cortó la cabeza. Después se unió a los guardianes de la galaxia, donde tuvo varios combates, bajó de peso, y lo más importante es que sus días de superhéroe han terminado. Los guardianes le reclaman que no están de vacaciones, y que necesitan su ayuda porque sin Thor no pueden ganar. Va a la pelea, y los que viven ahí dicen que son pacifistas, por lo que mandaban a sus dioses a que realen los problemas, pero como están muertos, se sienten desprotegidos. Todo siendo obra de gore. Entonces Thor se manda su discurso, llama al Stonebreaker, y pelean, con una buena música de los Guns N' Roses. Hay cuatro canciones en la película. Está buena la pelea. Thor, haciendo buenas referencias a Van Damme, muy bueno. Prácticamente, Thor lo hizo todo. Como regalo por ayudar al pueblo, les regalan unas cabras que gritan cada rato. La nave es un desastre, y ven que la gente menciona que están muriendo los dioses. De ahí Thor se da cuenta que Lady Sif está peleando con Gorr, por lo que necesita regresar con sus amigos, y los guardianes felices porque no lo soportaban. Ya se despide de Star-Lord, con su clásico saludo, y se largan rápido. Thor se encuentra con Gorr, que es gay, y le explica cómo se reproduce. Ya después de esto, se pone su nuevo traje para ver que han matado a varios dioses, y que Lady Sif ya no tiene un brazo. Además que quiere ir al Valhalla, pero no puede porque no ha muerto. En cambio, su brazo sí. ¡Qué loco! La cosa es que sienten preocupación del villano que se tienen que enfrentar. Continuando, Jane Foster está muy grave, y va a Nueva Asgard, para ver si puede curarse. Y vemos esta obra de teatro de Matt Damon, como lo vimos en Ragnarok. Terrible. Jane no puede más, y hace que los pedazos del Mjolnir se vuelvan a juntar, para que tenga los poderes del dios del trueno, y la reina Valkyria está aburrida por ahí. De ahí, sin sentido alguno, con algunos simbiontes, están atacando a Nueva Asgard. Thor llega para ayudarlos, y llega a su Mjolnir a regresar con él. Grande, Tito Silva. Y bueno, no era para Thor, era para Mairi Thor. Se sorprende, y siguen peleando. Thor se pone otro traje, para no parecerse a Jane Foster, le pregunta qué pasó, y nos explican que su relación iba bien, incluso Thor quería tener hijos con Jane, pero ella quería tener su vida, seguir con sus investigaciones, y aparte como Thor salvaba el mundo, era difícil que la relación continúe, por lo que lo abandonó, y terminaron. Llega Gor, y juntos se defienden, como son tres, planea algo mejor, y Gor se va, pero se lleva a todos los niños de Nueva Asgard, entre ellos el hijo de Heindal. Se van a este lugar, y los tendrán encerrados toda la película. Los ex vuelven a hablar de que pasó mucho tiempo, típica conversación. ¿Qué? ¿Tres? ¿Cuatro años? Ocho años, siete meses, y seis días más o menos. Van a acalmar a las familias que están preocupadas por sus hijos, mientras que Thor y Corp, hablan de Judy Foster, bueno, Jane Foster, le incomoda que su ex tenga su ex arma, y lo quiere recuperar, pero llega la actual que se pone celosa, muy raro todo esto. Bueno, pasa Thor, que va a hacer un plan, y trata de conectar con el hijo de Heindal, para saber dónde están. Lo hace, y ya sabe dónde tiene que ir, ya que si no tiene color, es porque Gor está ahí. Necesitan formar su grupo, y pedir ayuda a Zeus, antes de que sea demasiado tarde. Gor, al mismo estilo de It, asusta a los niños de varias maneras, y está esperando a Thor, para matarlo. Todo es parte de su plan. Luego de esto, Jane Foster se va dando cuenta, que si ya no tiene los poderes del dios del trueno, empeora más su cáncer. Valkyria se da cuenta, pero no dice nada. Thor va con sus amigos y las cabras, se miran un rato, y llegan al lugar. Se disfrazan para ver a Zeus, que es malo, y muestra su rayo. Llama a Thor al escenario, le pregunta qué quiere, y le dice que necesita su ayuda. Obvio Zeus no quiere ayudarlos. Y lo siguiente. ¡Rayos, está desnudo! Exageraste con el sas, ¿no te parece? Y eso que en la película no está censurado, se pasaron de lanza. Se pone algo de ropa, y pelean contra los secuaces de Zeus, que avienta el rayo, y parece que lo mata a Korg. Esto hace que Thor se enfade, y lo avienta a Zeus, que también parece que lo mata. Y total, que los dos siguen vivos. Valkyria se roba el rayo, y se largan de una vez. Los celestiales no hicieron ni un carajo. Thor le echa cerveza a su Stonebreaker, para estar feliz con ella, y de paso sigue amando a Jane Foster. Solo que ella también le revela que tiene cáncer, y los poderes lo consumen más, pero mejor se besan. Van al lugar gris, y ven a Gorr, que los estaba esperando con una cara de que está en el baño. Aprovecha para querer matar a Jane, pero necesita el Stonebreaker, así que Thor se lo da, sueltan a Jane, y traen a varios monstruos. Empieza la batalla muy complicada. Valkyria trata de ayudar, pero Gorr le quita el rayo, y se lo clava, casi matándola. Se teletransportan, y Thor le quita el Stonebreaker. Van a la tierra, y Jane está muriendo, si sigue usando el Mjolnir. Entonces, se queda en el hospital, mientras que Thor se encarga de todo. Thor llega al lugar, y le dan los poderes a los niños, para que puedan batallar contra los monstruos. En serio, los niños pueden batallar, olvídenlo, no tiene sentido. Gorr lo se encuentra, y pelea con Thor. Está a punto de ganar, y Jane desde la tierra, siente que Thor va a perder. Usa los poderes del dios del trueno otra vez, y sobre un Pegaso llega para ayudarlo, a pesar de que puede morir. La batalla final es muy complicado, hasta que Jane junta todo su poder, y destruyen la espada. Thor usa el Stonebreaker, y los niños regresan a Nueva Asgard. De paso se abre la eternidad, y Gorr está a punto de pedir un deseo, de que su hija reviva, pero también le cuesta la vida. Fuiste bueno Gorr, al menos vio a su hija. Y Jane también muere, por toda la energía que usó, volviéndose como polvo de estrellas. Ya para terminar, Thor cuida a la hija de Gorr, que también es su hija en la vida real. Le regala la Stonebreaker, y Thor se queda con Jonathan, para pelear contra otros monstruos. ¡Y así! Espera un momento, tenemos dos escenas post crédito. La primera, Zeus quiere buscar venganza contra Thor, y envía a Hércules, que es este actor, para que lo mate, dando como posibilidad a Thor 5. En la segunda escena post crédito, vemos a Jane Foster en el Valhalla, y ve a Heindal, que lo agradece por cuidar a su hijo, y ahora es una diosa, viendo la posibilidad, de que va a regresar. ¡Y así! ¡Termina la película! Ya ven, todo lo que dije se cumplió. A ver, yo pensé que iban a aprender, de los errores que cometeron en Thor Ragnarok, pero se excedieron más de la cuenta, porque prácticamente, el 80% de la película, es comedia. Y sí, es verdad que hay partes que dan risa, pero hay otras, que no era el momento de hacerlas, porque lo único que haces, es dañar la increíble historia, que le inspiró, y bajar el promedio de la calidad. Además, que ni se apoya el estilo que habían dicho, no logras explotar, el potencial dramático de tu elenco, y lo único que consigues, es que sea una mezcla superficial, y que no le tienes que tomar en serio, en lo absoluto. Por ejemplo, cuando hay escenas de terror, emotivas o dramáticas, ya tú piensas que en cualquier momento, harán una broma, eso es lo que provoca. Espero que a futuro, hagan un balance de esto, porque es difícil, poder disfrutar una escena así. En cuanto a la historia, bueno, está bien acomodado, para que sucedan las cosas. Hay muchas escenas sin sentido, pero, cumple con entretener, eso es lo que busca, ser divertida para todos, como Ragnarok, que en su momento me gustó, pero en esta cuarta entrega, lo llevaron a otro nivel, así que dependerá de ustedes, si lo aprueban o no. En cuanto al elenco, Chris Hemsworth, está feliz con su papel, se nota que lo disfruta, Natalie Portman, también regresa de la mejor manera, a pesar de solo durar poco, pero me imagino regresará. El quien se roba la película, es Gore. La actuación de Christian Bale, impresiona, da miedo, y genera una buena atmósfera de terror. Lamentablemente, no está en la película correcta, porque si cambiaban el tono, y exploraban más del personaje, otro hubiera sido la historia. Del resto del elenco, no aportan mucho, están desaprovechados, la verdad, incluyendo Zeus. Bien por las escenas post crédito, y aquí volvemos al punto de, queda la sensación, de que podían haber hecho, algo más con la trama, o los personajes. Es una película extraña, y divertida. Entonces, si tiene éxito, creo que seguiremos viendo, a Thor cómico para rato. Ojalá cambien la fórmula, y se da en cuenta, que las historias de Thor, pueden dar para más, siempre y cuando, estén en las manos correctas. Pero bueno, es mi opinión, esta fue la crítica de Thor Love and Thunder. Si te gustó, no olvides dar tu bonito like, suscribirte, y darle a la campanita, para ver más videos. Y si quieres opinar, puedes hacerlo en los comentarios. Gracias por ver este video, y nos vemos, en la próxima. ¡Halaos!